Por ahí dice una leyenda que en el rancho de canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales se dieron de puñaladas allá entre los mezquitales El causante de esas muertes Santos Valdés se llamaba a las tres por separado les decía que las amaba pero a ninguna quería, nada más las engañaba Luciza era de la posta del charco azul María Inés Estela era de Reynosa la más brava de las tres decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés Dicen que en laguna seca cuando la gente pasaba se oían gritos de mujeres cuando ya el sol se ocultaba eran aquellas valientes que ya de muertas penaban Santos Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón rezaba sus oraciones con todo su corazón y quien habría de pensarlo que ahí murió en el panteón Luciza era de la posta del charco azul María Inés Estela era de Reynosa la más brava de las tres decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés Reynosa la más brava de las tres 国 de la vida antes que a Figurán se va a la 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 la-